José David Villegas Ortiz de nacionalidad venezolana fue herido con arma blanca al parecer por un grupo de jóvenes desconocidos. Al joven de 18 años lo apuñalaron en seis oportunidades, una en el pie derecho, dos en la espalda, una en el mentón y dos en los brazos. Una mujer que lo acompañó hasta un centro asistencial indicó que estaban departiendo con varios amigos en el corregimiento de Macaján en Toluviejo y un grupo juvenil los atacó. En el hecho también resultó herido otro joven pero no resiste gravedad. Debido a que una de las puñaladas le comprometió el pulmón, a Villegas lo remitieron hasta el hospital universitario de Cincelejo donde lo pasaron al área quirúrgica para su intervención. Es de resaltar que Villegas tiene dos años de residir en el corregimiento Cañito de Toluviejo junto con su hermano. Las autoridades iniciarán las investigaciones del caso.